En relación a la situación política que vive Brasil, ¿cuál es específicamente el golpe que están sufriendo, sobre todo en las universidades, con recortes, con persecución ideológica concreta? ¿Cuál es el panorama, cómo están viviendo lo que está pasando con un nuevo gobierno que decididamente parece ir en contra de las ciencias sociales, de la investigación? Es un momento bastante difícil por una serie de razones. Una es que haya habido un bloqueo al financiamiento y al financiamiento necesario para la manutención de las actividades de las universidades públicas federales. El Brasil tiene un sistema público federal de ensino superior muy grande hoy y muy bien establecido, pero con muchas universidades que son nuevas, que fueron creadas en los últimos 20 años, a veces menos. Este bloqueo de recursos atinge a todas, mas atinge, en especial, las universidades que aún están se estableciendo. Juntamente con esto, ha habido por parte de algunos sectores del gobierno federal, de la sociedad brasileña, una busca de deslegitimar la producción científica. Y ella atinge de manera muy especial a las ciencias sociales, a las humanidades. Una vez que hay dos colocaciones que han caminado juntas. Una dice respecto a utilidad del conocimiento. Nos sabemos que cuando se plantea la idea de utilidad del conocimiento, se restringe a complexidad, a variedad, el conocimiento más relevante para las interrelaciones humanas puede no ser aquel que sea identificado como importante imediatamente hoy. Esta cuestión de la relevancia imediata del conocimiento tiene sido presentada en conjunto con la idea de que existe una ideologización de las universidades públicas y de las ciencias sociales en especial. Lo que me parece es que nosotros, de la área de las ciencias sociales, por tener de diferentes maneras las desigualdades como objeto, tenemos necesariamente posiciones muy críticas en cuanto al sistema político, las políticas públicas y sus desafíos en el proceso de implementación, las desigualdades en el cotidiano de las sociedades. Y esto es confundido con una forma de ativismo separada de la ciencia. Lo que me preocupa bastante, para além del caso brasileño, es que los procesos de regresión democrática que hemos vivido mostran que, de nuevo, en la historia latinoamericana, y no solo, la ciencia y el conocimiento son vistos como empecilios, como obstáculos para restringir derechos, para crear una opinión pública favorable a restricción de derechos y incluso a restricción de democracías. En relación a todo esto, hay algo que a veces no se termina de entender desde afuera, es, ¿había un sector de la sociedad que no se expresaba y que cuando viene alguien que valida con discursos racistas, discriminatorios, en contra de los derechos, se animan a hablar? ¿O algo cambió en estos últimos tiempos que permite esa modificación social de todo un sector que inclusive en su momento había votado a Lula, había votado a Dilma? ¿Qué es lo que pasó? Los conservadores estuvieron presentes como parte de la sociedad brasileña, aunque de diferentes maneras, a lo largo de la historia. Lo que me parece que cambió en este momento es la forma de movilizar politicamente valores conservadores y de constituir el conservadorismo como una identidad política. Es esto que ha cambiado. Entonces, hay un estímulo que funciona como una construcción de identidades políticas hoy en un momento de fuerte polarización. Creo que tenemos que compreender las bases sociales para eso. Hay resentimientos en relación a las democracias, con las cuales tenemos que lidar. Lo que las democracias liberales no fueron capaces de presentar, de cumplir, es una cuestión. Y hay también algo que me parece ser importante, que son las inseguras, las incertezas en sociedades en las cuales restricciones de orden de la economía política. Estoy pensando en el capitalismo financiarizado y en la manera como restringe el potencial administrativo, la legitimidad de los Estados naciones. Entonces, esas insegurancias pueden ser movilizadas de manera que no esperábamos. En mi agenda de pesquisa, especificamente, una cuestión de que tengo hablado es la moralización de las insegurancias. Entonces, insegurancias que tienen relación con el hecho de que socialmente hay recursos que tienen se tornado escasos, y yo no estoy pensando solo en recursos económicos, pero en la posibilidad de tener tiempo, previsibilidad, porque hay derechos trabajistas, por ejemplo. Entonces, esos recursos se tornam más escasos, pero se presenta la idea de que la base de las insegurancias es moral, de que el problema es de carácter moral. ¡Gracias!